quien ha hecho también el esfuerzo por formar parte de esta contienda política, esta carrera política, cuando en las últimas elecciones acompañó a la fórmula del FAT como vicepresidenta. Quiero agradecerle, profesora, este enlace, conocer cómo ha sido este proceso de recolección de firmas y en su caso también anunciaban recientemente que ya había sobrepasado el número de firmas que solicita el Tribunal Electoral. Buenos días y gracias por este enlace. Buenos días, gracias por la invitación. Indudablemente el proceso ha sido un proceso difícil, un proceso con cargado de irregularidades que hemos manifestado a lo largo de la trayectoria de lo que ha sido la recolección de firmas de apoyo a mi precandidatura. Podemos señalar todas las inconsistencias e ineficiencias por parte del Tribunal Electoral. Por ejemplo, en términos de lo que fue la plataforma UP, que hasta la fecha no hemos recibido un resultado, a pesar de que el Tribunal Electoral se comprometió que en el mes de diciembre estaría el proceso depurado. Otro compañero, por ejemplo, en la provincia de Colón nos ha manifestado que a pesar de que se establece una oferta de kioscos del Tribunal Electoral en una provincia tan importante como en Colón, no existe a la fecha ningún kiosco de tribunal electoral. El último fue desmantelado en diciembre del año pasado y es parte de las irregularidades, la caída constante de los sistemas, algunos cambios que se dan de un día para otro. Ha sido difícil, pero sin embargo, profesora Gordón, en este momento, ¿cuál es su posición, el número de firmas que ya en efecto ha reconocido y en qué etapa de su propuesta a la presidencia de la República se encuentra? Bueno, ha sido un proceso de firmas importantes, significativas, de respaldo de la población panameña. Nos encontramos en el cuarto lugar con una de las presencias marcadas de ascendencia constante y permanente. Nos proponemos en nuestra estrategia de planificación sobrepasar la cantidad de firmas y colocarnos en el tercer lugar. Estamos a punto de alcanzar las 70.000 firmas de respaldo, lo cual significa que hay una población que quiere y confía en el plan para la vida digna que hemos estado llevando adelante. Esto es importante en la medida que creo que es necesario presentar una propuesta distinta, que es la que estamos llevando adelante, una propuesta sin clientelismo político, que es lo que parece estar predominando en las diversas esferas, incluyendo algunos candidatos y precandidatos por libre postulación. Creemos que hay que adecentar, que hay que democratizar. Ese ha sido nuestro recorrido, un recorrido nacional. Y creemos que el voluntariado, la mística, el trabajo, el compromiso y el respaldo de organizaciones sociales de bases descontentas de los partidos políticos tradicionales que aspiran a un Panamá con justicia, con equidad, de donde haya atención fundamental a los problemas sociales de este país, a los problemas económicos, a descentar la nación y a construir democracia para tener el derecho a la felicidad, a la vida digna. Profesora Gordón, usted, usted que economista y los planteamientos que ha hecho de cara a su propuesta como opción, se basa justamente en el cambio del modelo económico. De acuerdo a observaciones que usted ha hecho en estos momentos, usted señala que ya nuestra economía estaba en cuidados intensivos. O sea, ¿cuál es el principal desafío en materia económica que tienen o que tendrán los próximos gobernantes en este país? Atender los problemas sociales y para atender los problemas sociales hay que atender las causas estructurales. Este es un país que a pesar de que hay crecimiento económico, ese crecimiento está restringido a pocas regiones, pocas actividades y queda en pocas manos. Hay que resolver ese problema y la respuesta es dinamizar sectores productivos, invertir en innovación y tecnología para el desarrollo, la necesidad de promover al micro y pequeño empresario y productor, hay que generar empleo digno porque eso es lo que dinamiza, lo que los economistas denominan el flujo circular de la economía, hay que resolver el problema fiscal que tiene sus dos órdenes, construir un presupuesto de cara al desarrollo nacional, eliminando todo gasto suntuario y una carga tributaria que tenga carácter progresivo en este país se evade impuesto de manera considerable. Se plantea que hay un 66% de las personas jurídicas que no contribuyen con el impuesto sobre la renta y hay actividades sumamente rentables que están exoneradas de ese gravamen. Pero además tenemos todo el problema ambiental que nos genera controversia, que nos genera un atentado contra la vida presente y futura en la medida que genera externalidades negativas que no están siendo contabilizadas. Profesora Gordón, quiero conocer su opinión ante este anuncio. El Estado panameño emitirá 2 mil millones de bonos para enfrentar las deudas. ¿Esta fórmula, bueno, para algunos es necesario, pero desde su punto de vista es lo que realmente necesita el país en este momento? Bueno, el problema de la emisión de bonos es para qué estamos emitiendo bonos. Si la emisión de bonos es para pagar deuda, producto de que existe un 20% del gasto social que se pierde en corrupción o un 4% del PIB que se pierde en corrupción, yo creo que uno de los elementos fundamentales tiene que ser cercenar, adecentar, castigar a corruptos y corruptores como esencia. El endeudamiento tiene que tener propósitos de desarrollo. El endeudamiento tiene que estar dirigido a la atención de necesidades sociales, a la educación, a la salud, a la vivienda, pero en este país se emiten bonos cuyos respaldos constituyen una deuda que se incrementa en el largo plazo y que obviamente pone en peligro el desarrollo económico, el desarrollo social, en la medida que cómo se justifica ese endeudamiento si no hay una inversión que dé rédito o financiero, o económico, o social. También aprovecho para poder entender qué pudiese estar pasando cuando noticias que nos están llegando mientras se anuncia esta nueva deuda es que los empresarios están demandando el pago de 100 millones de dólares que han suplido a miles de panameños con el uso del vale digital, que los becarios del IFARU están diciendo no hemos recibido la paga del PACEU, que en la asamblea están diciendo no han llegado los fondos para pagar la planilla de la asamblea. Así pudiese yo enumerarle otras situaciones muy puntuales que se han reportado en estas últimas semanas. ¿A qué obedece una situación como esta? ¿O a qué podría estar obedeciendo una situación como esta, profesora Maribel? Insisto en que el endeudamiento ha sido un endeudamiento parasitario, un endeudamiento que no está focalizado a atender ni necesidades sociales ni apuntar al desarrollo. O sea, hay un conjunto de sectores sociales que está demandando que el Estado, el gobierno, cumpla con sus responsabilidades. No se puede abogar que el problema fue la pandemia, porque en medio de la pandemia aquí el proceso de endeudamiento siguió incrementándose, porque también siguió incrementándose la corrupción. Entonces tenemos una política económica que no genera un ordenamiento presupuestario y por eso decimos que en política fiscal es necesaria también revisar el orden del presupuesto de los ingresos y de los gastos sociales. ¿El endeudamiento dónde ha quedado? ¿Cuáles son las inversiones que nos van a redimir en términos sociales a este país? Y creo que es necesario efectivamente dar una revisión a lo que está haciendo una gestión nada transparente, sin resultados positivos para la nación panameña por parte de los gobiernos, porque esto es un proceso que se viene acumulando. Gobierno tras gobierno incrementa la deuda social sin que haya resultados concretos, materiales a favor de la población. Y eso se debe a que muchas de las estructuras gubernamentales funcionan para el negociado. Profesora Maribel, yo no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle su opinión sobre esta última situación reportada en la caja del Seguro Social. Más temprano compartíamos el informe preliminar que daba el Procurador General de la Nación de esta investigación preliminar por la pérdida de fentanilo y la otra, las exigencias de mayor transparencia a la caja del Seguro Social. ¿Cómo lo ve usted? Precisamente lo que estamos hablando es que hay una crisis institucional. Una institución que se supone vigila, fiscaliza, controla la salida de medicamentos, de fármacos. ¿Cuál es el estado de situación que hace que en estos momentos exista la desaparición de un conjunto significativo de fármacos? Y sobre todo, además, toda la lógica que hay en términos de las carencias de medicamentos para nuestros asegurados. Yo creo que eso evidencia la necesidad profunda de la revisión de todas las estructuras institucionales de este país. Pero además eso sucede porque en este país hay noticias que aparecen dos, tres, cuatro, o una semana, y al resto desaparece. Aquí no hay certeza del castigo. Y mientras haya, exista impunidad en las gestiones, en lo especulado, en las relaciones que no son correctas en el quehacer de la política pública, estos casos seguirán dándose. Así es. Profesora Maribel Gordón, economista, aspirante a la presidencia de la República por la libre postulación. Gracias por este enlace. Qué bueno conversar con usted y actualizarnos de cómo marcha ese esfuerzo y también su opinión sobre el acontecer económico nacional. Gracias, profesora. Hasta la próxima. Gracias.